Yo, I put a actress on the floor Yo, I never found a line of war You ain't never had a line of tour You ain't got a line around the stores You ain't there You ain't there I never see your name up in the floor You ain't got a line around the stores Never put a... Nos divertimos, bien la pasamos Entre botellas, música y relajo Y dos, son los carnales Siempre juntos los verán El blanco y negro son las piezas del yin-yang Bien morros, pero ya se les ve trabajar Hoy todo va bien y no ha sido casualidad Se ven los frutos pa'l que le gusta calar En deportivos paseando por la ciudad A la herencia, a gusto, vivimos En Cuba se encuentra el palino Tranqui, no pasa nada El manto de Judas Cuida la espalda Con los caballos Con los caballos